El páramo de Quimsacocha en la provincia ecuatoriana de Suay se conserva en estado natural, pero la mitad de sus 20.000 hectáreas está concesionada a una minera canadiense. Activistas campesinos e indígenas se oponen a la minería en esta zona de los Andes y argumentan que no es propiedad privada sino comunal de la que tienen escrituras desde 1893. En lengua quichua, Quimsacocha significa tres lagunas. El agua cristalina corre por serpenteantes vertientes, baja desde el páramo y abastece los afluentes a su paso, pero la minera desarrolla un proyecto considerado estratégico por el gobierno ecuatoriano que está en fase de exploración, con reservas de 2,2 millones de onzas de oro, 13,3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre según cifras oficiales. Se tiene previsto construir una mina subterránea e iniciar en 2021 la producción de concentrado de oro. En marzo pasado, una histórica consulta popular local prohibió las actividades mineras en Quimsacocha con apenas 3.200 hectáreas protegidas y que es parte de una reserva de la biosfera. Entonces, la apuesta a este rato es que Ecuador sea declarado territorio libre de minería metálica en sus fuentes de agua, en sus ecosistemas frágiles. El funcionario de 50 años e indígena del pueblo Cañar y Quichua ha estado preso cuatro veces por su activismo ambiental. Encabeza la resistencia de un sector de aborígenes y campesinos contra el extractivismo y en defensa de las fuentes de agua. Sigo siendo el activista, eso no voy a perder, eso lo llevo en los genes, lo llevo en el corazón. Pero ahora desde la prefectura es un instrumento, una herramienta para poder defender más a mis compañeros, para que no sea la prefectura parte del estado colonial, jerárquico, que imponga sucesiones. En julio, Ecuador inició la explotación a gran escala de metales y cuenta con proyectos que se colocarían entre los principales yacimientos del mundo. De acuerdo a datos oficiales, el país recibirá unos 554 millones de dólares de este proyecto. Vamos a permitir a los mineros aquí, ni grandes, ni pequeños, que no nos vengan a hacer creer qué están ellos haciendo con toda la tecnología de punta, ni nada, porque eso no creemos. A pesar del triunfo de la consulta popular, el gobierno confía en que la Corte Constitucional impedirá nuevos plebiscitos, como muestra de que la nación ofrece seguridad jurídica y poder así atraer más inversión extranjera para la minería.